Ok, hermanos, vamos a considerar este tema, hermanos, sobre las antiguas preguntas. Son preguntas que el hombre, la humanidad, nos hemos hecho a través de la historia, que tienen que ver con el significado de la vida. Y el significado de la vida, pues, envuelve lo que tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver con nuestro propósito. Ahí eso es lo que envuelve el significado de la vida. Y vamos a usar una historia, a que se encuentra en Lucas, capítulo 19, para que abran sus Biblias. La vamos a usar como base para considerar estas preguntas antiguas que nos hemos hecho y que, pues, es importante ya que se han sido respondidas, pero lo que nosotros queremos es la respuesta de Dios, la respuesta bíblica a esas preguntas, no las respuestas que tal vez han dado, pues, personas que en realidad no conocen a Dios, no conocen la palabra de Dios. Pueden ser personas muy estudiadas, sociólogos, psicólogos, pero que no conocen verdaderamente a Dios y su palabra. Y es ahí para nosotros donde debemos de basarnos, porque para nosotros es la verdad absoluta y la regla final para vivir, para la vida. Entonces, vamos a ver esta historia y quiero, ¿verdad?, que conforme la leemos y estudiamos, que yo sé que tal vez muchos de ustedes que desde chicos vinieron a la iglesia y estuvieron aquí, pues, se quedan con la historia de saqueo, con la historia y la interpretación infantil, ¿verdad? Y quiero que podamos hacer un lado la interpretación infantil y podamos verla de una manera diferente. Dice así, versículo primero, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había ahí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Versículo 9, dice, Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oremos, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es la verdad absoluta y la guía para nuestras vidas. Háblanos a través de ella, Señor, y danos la aplicación necesaria para poder ser más como tú, Señor, cada día. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Cuáles son esas antiguas preguntas, hermanos, que, como les digo, tienen que ver con nuestra identidad y con nuestro propósito? Pues la primera de ellas, de verdad, es ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Es algo que, como les digo, históricamente el hombre se ha preguntado. Y esta escritora escribió esta Brenda Shoshana. Dijo, a menos que basemos nuestro sentido de identidad en la verdad de lo que somos, es imposible alcanzar la verdadera felicidad. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no tenemos en claro, ¿verdad?, nuestra identidad, quiénes somos nosotros. Y estamos confundidos. Entonces, no vamos verdaderamente a poder experimentar la verdadera felicidad, el verdadero contentamiento, porque va a haber una confusión interna en nosotros. ¿Quién soy yo verdaderamente? Y va a haber un conflicto interno. Bueno, ¿Quién soy yo verdaderamente? ¿Soy yo esta persona que aparento ser esto? ¿O verdaderamente soy este monstruo? ¿O soy esto otro? ¿O soy el otro? Y esa identidad no la hemos podido verdaderamente establecer correctamente y por lo tanto, pues, se escapa la verdadera felicidad de nosotros. Se escapa. ¿Ok? Entonces, esa es una de las primeras preguntas. La segunda pregunta es, ¿por qué estoy aquí? Que habla del propósito, ¿verdad? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué existo? ¿Cuál es la razón por la que yo estoy aquí? Y también un pastor, Tony Evans, escribió esto, dice, cuando te das cuenta que el propósito de Dios para tu vida no se trata solo de ti, Él te usará de una manera poderosa. Porque, si se fijan, otra vez, como les digo, la confusión que hay en cuanto al propósito de nuestra vida. Que tenemos nosotros vivimos en una sociedad que más y más está creciendo en una mentalidad egoísta en lo que todo se trata de mí. Todo es acerca de mí. Y es por eso que en realidad Dios no nos puede usar. Mientras estemos nosotros ensimismados, enfocados en nosotros mismos, ¿cuándo nos va a poder usar Dios poderosamente? No lo dudo que podamos hacer actos religiosos, pero eso no es que Dios nos haya usado. Eso no es lo mismo. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos verdaderamente tener bien en claro cuál es el propósito de Dios para mi vida. ¿Cuál es el propósito? Que verdaderamente lo sepa, lo crea y lo viva. Porque muchas veces hoy en día nos conformamos nomás con saber, saber, saber. Ni siquiera, ni siquiera nos queremos esforzar con meditación para que aquello que sé entonces se convierta en una convicción. No quiero meditar, no tengo tiempo para meditar y verdaderamente hacer esa creencia una convicción que pueda bajar de aquí y aquí y entonces pueda vivirla. Entonces quedamos únicamente con esto creo, esto creo, esto creo, esto creo y esto y eso no es suficiente porque podemos creer muchas cosas correctas y buenas pero no nos van a servir de nada. ¿Quién cree usted que sepa más, usted o el diablo? ¿Y del qué le ha servido? De nada, nada bueno, de nada bueno y sabe toda la teología sistemática, toda se la sabe muy bien, sabe más que todos nosotros juntos, entonces eso no debemos de conformarnos nada más con eso y es por eso que si tenemos nosotros que llegar verdaderamente aclarar bien quién soy yo por qué estoy aquí y esta historia la vamos a usar para aprender sobre el significado de la vida desde la perspectiva de Dios como les digo no desde la perspectiva de allá afuera sino la perspectiva de Dios que es la que cuenta esa es la que verdaderamente cuenta la de Dios y para que nosotros pues podamos verdaderamente llegar a aclarar estas preguntas encontrar las soluciones a estas preguntas pues tenemos que hacer lo que saqueo hizo tenemos que hacer lo que saqueo hizo porque si se pueden ustedes fijar al final de cuentas para saqueo se le aclaró todo se le aclaró todo con un encuentro con Jesucristo que tuvo se le aclaró quién era él y cuál era el propósito de su vida pero qué hizo saqueo lo que nosotros tenemos que hacer salir de nuestra rutina ¿creen ustedes que era la rutina diaria de saqueo de andar corriendo y subiéndose a los árboles? ¿verdad que no? no pero él quería conocer a Jesús quería conocer a Jesús y hizo algo que no era rutinario en su vida algo que vamos a ver que hasta se veía ridículo para él porque no sé si ustedes han visto las películas en las que se ve la escena de saqueo cuando el Señor Jesucristo llega y le dice saqueo baja de ahí porque todos se ríen ajajajaja que tal vez eso ha de haber pasado no dice la Biblia que la gente se rió ni nada pero tal vez eso ha de haber pasado porque era algo por así decirlo que se veía ridículo que una persona como él que ahorita vamos a ver más acerca de él anduviera dando esas correteadas y subiéndose a un árbol eso se lo espera uno de un niño por eso muchas veces cuando se cantan los cantitos de saqueo a veces se piensa como saqueo como un niño y no era ningún niño ¿verdad? era un hombre que estaba haciendo algo que estaba completamente fuera de su rutina ahora ¿qué cosas podemos ver que debe uno salir de su rutina si verdaderamente quiere conocer al verdadero Jesucristo que es al que él quería conocer no nomás lo que él había oído acerca de él de lo que él quería conocer al verdadero Jesucristo pues como escuche a un pariente o amigo cristiano porque muchas veces no quiere uno salirse de su rutina no, no, no yo no quiero ir acerca de eso yo era así no, no, no yo prefería mejor vamos a platicar acerca de la pelea de box como se hizo y la que va a haber o la que hubo o acerca del fútbol y que no ¿cómo ves? ¿cómo están las estadías? y no, no la van a hacer y que yo creo que sí y prefería platicar de cosas así a platicar de cosas así de Jesucristo o algo no, 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 no eso ni quiero ni creo en eso ni quiero oír nada de eso ¿ok? entonces ¿cómo lo puedo llegar a conocer? si no me quiero salir de mi rutina de hablar nomás de las cosas que a mí me gustan y yo quiero escuchar y quiero conversar de ninguna manera este lea la Biblia o un libro sobre la Biblia gracias a Dios que Dios usó ese proceso como en mi caso en mi vida este mi esposa que no era mi esposa lo que hizo que me regaló una Biblia como les dije la semana pasada y me la marco y me dijo mira empieza leyendo aquí en el Evangelio de Juan lee versículo por versículo y ve y pues nunca yo había leído ni creía en la Biblia y lo hice nomás por bueno pues curiosidad y yo sé que en realidad es Dios obrando y empecé a leerla y esa tarde que me puse a leer la Biblia antes de irme al trabajo leí todo el Evangelio todo el Evangelio y ustedes saben que el Evangelio de Juan está larguito y lo leí todo me fui me fui así pero claro que mi propósito principal era como para encontrar argumentos para decirle ay esto es fantasía esto como puedes creer en esto pero pues claro como cualquiera que haya sido mi propósito del Señor me dijo pero exponte salte de tu rutina y exponte a mi palabra exponte al al obrar de mi santo espíritu uno más exponte yo me encargo de hacer la obra de convencimiento escuche mensajes bíblicos claro que hoy en día tenemos esa gran facilidad y que en el teléfono puede uno escuchar mensajes bíblicos por eso es bueno que ustedes estén mandándoles a sus familiares a sus amigos mensajes de YouTube los mensajes de aquí o cualquier otro mensaje de otro de otro predicador con sana doctrina que se lo mande mira que bonito mensaje este y que mande eso porque es importante que las personas salgan de su rutina se expongan a la palabra de Dios a la obra del Espíritu Santo y escuchen verdad vea algún video apologético apologético quiere decir que da respuestas a las preguntas a las dudas que se tiene como un familiar verdad que que pues que no cree verdad en la existencia de Dios cree más bien en la evolución y todo eso le dio un video apologético sobre ese punto entonces como la semana le pregunté ¿qué pasó? ¿ya viste el video? no, todavía no lo veo para qué lo presiono como al mes o dos meses dije ¿ya lo viste? no, todavía no al año le dije hey, el video ¿cuál video? bueno pero uno no se debe dar por vencido pero si esta persona sale de su rutina y dice a ver voy a dedicar ahorita un rato para ver voy a ver a ver qué loqueras traes y que lo vea se está exponiendo se está exponiendo a encontrar respuestas para aquellas cosas que 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 son diferentes visite consistentemente una iglesia bíblica es importante que como le digo exponerse si una persona este visita la iglesia que viene como si usted visitó hoy por primera vez continúe continúe escuchando para que escuche continúe continúe exponiéndose exponiéndose a qué dice la palabra de Dios todo eso es bien importante haga preguntas haga preguntas es es algo que para mí no me molesta que se termine por ejemplo el mensaje y como no me pueden hacer preguntas ahorita pues me las pueden hacer después que me digan a ver pastor cómo está eso que dijo y cómo está encantado de la vida de contestarle sus preguntas haga preguntas verdad de de lo que tenga este pase tiempo con algún grupo de cristianos como el viernes que va a haber la conferencia de mujeres usted nunca ha estado en una conferencia de un grupo de mujeres véngase véngase trae y expóngase Dios obra y va aclarando hablándonos y enseñándonos pero necesita uno salir de su rutina si ustedes creen que si saqueo hubiera seguido a la multitud nada más ahí entre la bola y no hubiera hecho lo que hizo de salir de su rutina y hacer algo como lo que él hizo ustedes creen que hubiera tenido ese encuentro con Jesús no nada hubiera sido como tal vez como los demás que se quedaron criticando a Jesucristo mira nomás entra a casa de pecadores eso es todo así está alguna conferencia o algún campamento cuando hay campamentos de hombres campamentos de jóvenes campamentos de niños campamentos de mujeres todo eso vaya expóngase todo eso va a ayudar saliéndose uno de su rutina Dios puede obrar cuando uno se sale así es que fíjense dice así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera psicomoro que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar que es lo que lo que les digo este esto no era común para él la clase de persona que él era dice la escritura que era jefe fíjense era un jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico ok ahora esto quiere decir que él tenía una posición tremenda de poder porque era jefe no nomás era uno de los que andaban cobrando impuestos él era el jefe de todos los que andaban cobrando impuestos ahora dice aquí que se había hecho muy rico pero hermanos de acuerdo a la historia él ya era rico antes de ser jefe de recaudadores de impuestos ¿por qué? porque se sabe que para tener un puesto como estos se tenía que pagar no crean que se los daban nomás por chaparro se tenía que pagar y lo que hacían es que la gente este metió ok yo yo pongo un millón de dólares pero dame ese puesto y alguien no sabía yo pongo un millón y cuarto y otros no pues yo pongo uno y medio y así había los todos los interesados que querían esa metían su dinero lo que ellos estaban dispuestos a pagar y al mejor postor al que pusiera más a ese se lo daban entonces ella era rico pero con esta puesto entonces se hizo un viejo cochino de rico como dicen los americanos entonces por eso es que dice ahí se había hecho ahora muy rico era rico antes y ahora se hizo riquísimo riquísimo era ahora díganme ustedes si una persona bien rico no tiene poder debe ser una persona con poder ¿por qué? porque él por ser una persona rica ya de antes atrás lo más seguro era por herencia que era lo más común en aquel tiempo el ser rico venía de herencia él era un aristócrata o sea un miembro de la clase alta de la alta sociedad ahora se imaginan ustedes alguien de esos apretados de la alta sociedad corriendo y subiendo hacia un árbol pues era algo ridículo lo que lo que él hizo verdaderamente se salió completamente fuera de lo común lo que él hizo porque él era un funcionario de gobierno y que tenía como funcionario de gobierno tenía un puesto mucho muy alto como jefe de los recaudadores de impuestos entonces un funcionario de gobierno por eso si también si ustedes ven como las películas lo van a ver que vestía diferente al pueblo cuando anda el populacho siguiendo a Jesús porque él vestía formalmente podríamos decirlo como ahorita una persona muy rica pues traía de los mejores trajes y los mejores zapatos ¿verdad? no, ir a Walmart para comprarlos entonces trae de lo de lo mejor hasta hecho especialmente para él va con el sastre a que le haga sus trajes va con zapateros a que le hagan zapatos todo lo mejor tienen el dinero pues así estaba él entonces él vestía formalmente se podía distinguir entre los demás imagínase de repente ver a uno de esos catrines bien vestidito rico millonario corriendo y vestidiéndose al arbol porque quiere conocer a Jesucristo es algo similar ¿verdad? lo que estuvo él dispuesto a hacer para llegar a conocer a Jesucristo se tiene uno que salir de lo común él era un hombre famoso y poderoso y haciendo esos ridículos no le importó a él no le importó él lo hizo él lo hizo ¿verdad? fuera quien fuera él él lo hizo o sea que para saqueo el correr ¿verdad? lo que hizo treparse a un árbol no era lo normal la rutina normal de su vida él tuvo que sobreponerse a muchos obstáculos para poder ver a Jesús para poder conocer quien era Jesús y eso es algo ¿verdad? que si nosotros también queremos llegar a encontrar respuestas para esas interrogantes de todas las edades de quien soy yo que verdaderamente satisfagan las respuestas quien soy yo y cual es el propósito de Dios para mi vida necesitamos así como saqueo verdaderamente poder llegar a conocer a Jesucristo y que se nos aclare todo eso ¿verdad? se nos pueda verdaderamente aclarar como se le aclaró a saqueo ¿ok? ahora ¿por qué él tuvo que pasar? por todo eso bueno lo más seguro él sabía que le faltaba algo ¿ok? no estaba él seguro que le faltaba es como como el hombre que sabe que hay un vacío en su corazón pero no sabe exactamente qué y por eso piensa que bueno si logro esta meta si llego a tener este carro si podemos conseguir esta casa si podemos hacer esto y estamos siempre creyendo que hay algo aquí en este mundo en esta tierra que me va a satisfacer y va a llenar ese vacío en mi corazón va a ser inútil ¿por qué? porque como saqueo ya llegó el punto que tenía todo el dinero y ya en realidad había tanto dinero que tenía que no se lo iba a poder gastar ya en todo el resto de su vida pero no le satisfacía tenía gran poder porque si imaginan el poder que tenía él como jefe de los recaudadores de impuestos y nomás un recaudador de impuestos tenía poder ahora el jefe de todos ellos y sin embargo tampoco le era suficiente no le satisfacía toda la fama el poder el dinero que él tuviera no era suficiente seguía él vacío algo me falta por eso él quería o había oído acerca de Jesús pero él lo quería conocer él lo quería conocer ¿ok? y eso es algo bien importante que nosotros podemos aprender de saqueo ¿verdad? y es probable ¿verdad? que saqueo estaba él luchando también con esas antiguas preguntas de ¿quién soy yo? ¿cuál es el propósito por el cual yo estoy aquí por el que yo existo? entonces vemos que ese es el el primer paso que nosotros necesitamos hacer como saqueo salir de nuestra rutina diaria y verdaderamente exponernos a Jesucristo exponernos a su palabra exponernos a su reino ¿ok? segundo lugar hermanos hay que recibir a Jesucristo en nuestra casa en nuestro hogar como saqueo lo recibió a su casa ¿qué le dijo que dijo Jesucristo? llegando al lugar Jesús miró hacia arriba y le dijo saqueo baja enseguida tengo que quedarme hoy en tu casa así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa muy contento es algo diferente hemos visto historias de otros de fariseos ¿verdad? que ha estado en casa de ellos y a nadie se ve que haya estado así tan contento por recibir a Jesús porque se ve que él si estaba sinceramente buscando saber quien era Jesús y que podía Jesús ofrecerle a él en su búsqueda que él tenía y vemos que que lo recibió en su casa y eso pues es es importante porque nosotros sabemos por las escrituras que el Señor no se contenta con que nada más le echemos un vistazo así nomás de lejos sí yo sé yo he huido de Jesucristo yo sé él no se conforma con eso y eso es una lección hasta para nosotros no nomás para los que no conocen al Señor sino para los que lo conocemos él no se conforma con una relación con él así nomás de lejitos nomás de domingo eso no es la voluntad eso no se contenta a él que nomás los domingos meditemos y pensemos en él y aprendamos de él no porque verdaderamente él no quiere que le demos breves visitas a su mundo ahí de vez en cuando hay nomás una breve visita una breve visita una breve visita una breve visita ahí a su palabra una breve visita ahí a la iglesia Jesús quiere entrar en nuestro mundo así como entró en el mundo de saqueo entró a su hogar entró a su vida él así quiere también entrar a nuestro hogar a nuestra vida a nuestro mundo entero él quiere entrar ahí porque él es el único que puede hacer la gran diferencia así como la hizo en la vida de saqueo así él la puede hacer también en nuestra vida ok entonces en cuanto nosotros hagamos cualquier esfuerzo para para buscar a Jesús para estar cerca de él él está listo él luego lo se va a invitar como con saqueo saqueo mostró interés en él y que le dijo baja saqueo porque ahora ahora tengo que estar en tu casa él luego luego se va a invitar con cualquier acción que nosotros tomemos él luego luego se va a invitar y cuando le dijo verdad porque hoy tengo que estar en tu casa pasar en tu casa porque le dijo así bueno porque ahí habla de la soberanía de Dios Jesucristo siendo Dios le está diciendo mira ya está predestinado en la elección divina de Dios de mi Padre Hijo y Espíritu Santo cuando hicimos esto ya está claramente predestinado es la voluntad nuestra de Dios el que en este día la salvación entre a tu casa entonces vemos verdad que eso es lo que él quiere él quiere no tan solo verdad que ahí de vez en cuando lo invitemos él quiere comer todos los días en su casa él quiere quedarse a residir ahí en su hogar en su corazón en su vida él quiere residir vivir ahí y eso es algo bien hermoso bien bonito que pues es revolucionario en la vida de un pecador de una persona por eso Jesucristo más adelante en Juan dijo esto en Juan 14 23 Jesús le contestó si alguien me ama también me obedece Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir con él no es algo tremendo pensar que vienen a vivir con nosotros vienen a vivir con nosotros vive con usted Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo viven ahí en su casa viven en su vida viven en su corazón debe ser algo trascendentario y revolucionario en nuestra vida el verdaderamente creerlo creerlo y es lo que Jesucristo está diciéndonos ahí ahora cuando el Señor Jesucristo hace hogar en nuestra vida en nuestro hogar en nuestro mundo verdad él no quiere nada más temporalmente vivir ahí con nosotros no quiere que sea nomás ahí de pasadita para él es permanente y es para siempre el Señor dice mira mientras tú vivas aquí en esta tierra yo voy a vivir contigo yo voy a recibir en tu corazón en tu casa en tu mundo yo voy a vivir y cuando mueras pues dice en la casa de mi padre hay lugar para todos si no fuera cierto no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar así es que la vamos a seguir pero ahora nos vamos a la casa de mi padre aquí me invitaste a tu hogar a tu casa ahora se acabó esta vida ahora vamos a la casa de mi padre para que ahí donde yo esté también ustedes estén ahí conmigo entonces es una es una invitación eterna para pasar con el señor eternamente y qué es lo que qué es lo que va a pasar bueno es algo a lo que se tiene uno que preparar para una completa remodelación una completa remodelación no sé si ustedes han visto hay un programa de televisión que así se llama completa remodelación yo sé que las mujeres lo ven verdad son a las que más les gusta ver esos programas y yo lo llegué a ver con mi esposa verdad ver como y yo verdad pues como hombre cuando presentaban la casa tal y como estaba verdad antes de la remodelación yo decía pues qué tiene se ve bien la casa qué qué le qué le van a hacer pues nada que empiezan a destruirla quitarle todo y ya cuando la terminaron remodelar dije oh sí necesitaba una remodelación verdad qué bonita quedó así también nosotros a veces decimos pero yo estoy bien pues qué tiene cuando necesito una remodelación completita verdad que destruyan todo y vuelvan a crear algo nuevo por eso el señor dice si alguno está en cristo nueva creación es las cosas viejas pasaron ya sacamos todo el cochinero aquí todo es hecho nuevo así es como se ve en esos programas de las casas que le dan una completa remodelación y así es como como debe ser pero fíjense y es por eso que nosotros tenemos que estar dispuestos a tener cuidado porque si se fijan cómo respondió la gente a la gracia de Dios para con este hombre que era dice un pecador dice pero la gente estaba disgustada y murmuraba fue a hospedarse en casa de un pecador de mala fama fíjense nomás en vez de decir gloria a Dios va a alcanzar al peor de los pecadores que tenemos aquí y qué bueno que lo alcance para que ya no nos roben dinero ni siquiera por eso verdad lo hacían ni por conveniencia sino ahí estaba la envidia y tiene uno que tener cuidado porque si una persona o usted empieza a tomar los pasos que estamos viendo para llegar a conocer a Jesucristo no va a faltar que alguien diga que estás yendo a la iglesia del chava pues nomás fui una vez y empieza el temor sí ay eres hermanito no no y vas a seguir yendo no y empieza verdad la presión verdad de los acusadores ¿a poco vas a hacerte de eso verdad y el temor pues no verdad qué van a pensar la familia qué van a decir los amigos no en qué me estoy metiendo qué tonto a mí que ya me está gustando eso ya me están lavando el coco pero como por ejemplo aquí en los evangelios que tenemos historias tenemos que entender que no nos dan todos los detalles de la historia como todas las pláticas que tuvieron porque no es una novela en una novela usted compra un libro de novela y se va a dar cuenta que una novela de 300 páginas le está contando lo que pasó en una semana porque les da todos los detalles todos los detalles y dijo esto y pensó pero este y ahí la gente se lo va leyendo y en realidad es una historia de mis vacaciones en quién sabe qué tanto una semana de vacaciones 350 páginas a leer ahora los evangelios no son así no son novelas sino que nos dice nada más lo importante de ese evento lo importante de ese evento entonces no tenemos en esta historia lo que platicaron Jesucristo y Nicodemo no tenemos ahí todo lo que hayan platicado nomás se brinca puede ser ya ven que mencionó Jesucristo y lo comparó con Abraham y dijo también él es hijo de Abraham ¿por qué lo comparó? porque Abraham es el ejemplo de tener fe fe salvadora es el padre de la fe entonces lo comparó con no sé si habían estado hablando tiene que haber sido del antiguo testamento porque no tenían el nuevo testamento de los patriarcas de los profetas estar hablando de cosas así y él haciendo preguntas y bueno ¿cuál fue el resultado de esta plática? que no sabemos los detalles de esta plática lo único que sabemos fue cómo respondió finalmente Saqueo mientras tanto Saqueo se puso de pie delante del señor y dijo señor daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si esta fe a alguien con sus impuestos le devolveré cuatro veces más ahora viendo la vida de Saqueo antes de este evento ¿creen ustedes que le tenía amor al dinero? ¿sí o no? ahora viendo esto ¿creen ustedes que todavía le tiene amor al dinero? porque nomás pongas a pensar ¿usted estaría dispuesto a dar la mitad de lo que usted tiene? puede decir pues no tengo nada no, no vamos a buscarle a ver no nomás acá le escarbamos y vamos a ver que si ya tiene algo de dinero ahí en su casa o ya tiene el carro pagado y tal vez tiene unos ahorritos ahí y un plan de retiro y cosas así le podemos buscar y verá que no es tan pobre como creo ¿verdad? y un terrenito que tengo allí y esto y para acá y para allá y si nos ponemos a buscarle ¿a que estaría dispuesto a dar la mitad de todo eso que verdaderamente tiene? y no tan solo dio la mitad porque vamos bueno está toda la mitad se lo va a dar a los pobres y ahora ¿verdad? como en el original lo que da la idea es que a todos los que defraudó que eran muchos les va a pagar cuatro veces lo que les defraudó ¿ok? te defraude a ti mil dólares en impuestos ahí te dan cuatro mil ¿qué era lo que la ley de Levíticos demandaba? cuatro veces se tenía que recompensar un fraude y eso es lo que él está dispuesto a hacer entonces está dispuesto él ahí vemos yo creo que a quedarse casi sin nada casi sin nada pero a él ya no le importaba eso porque ahora su identidad de él ya no estaba en el dinero ya no estaba en las cosas de este mundo ya no eran las que le daban valor ni significado ni sentido a la vida ya no era el dinero por eso él ya podía deshacerse del dinero porque ya no tenía el valor que antes tenía fíjense esto es lo que más o menos saqueo estaba diciendo hermanos estaba diciendo mira señor ahora si lo entiendo no estoy aquí para poseer más cosas estoy aquí para dar y cuál es la mentalidad de nuestra sociedad hoy en día estamos aquí para poseer o para dar poseer 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 no dar me costó mucho trabajo mucho esfuerzo yo si trabajo duro mucho calor mucho calor mucho esto mucho quemarme las pestañas y todo como nomás así para darlo así nomás entonces tenemos una mentalidad y cuando hablamos de la sociedad tenemos que entender que nosotros como cristianos y miembros también de esta sociedad muchas veces nos contagiamos de ese mismo virus y fallamos en verdaderamente tener este visión de la vida ok como lo dicen en inglés a world view esta es mi visión de la vida así es como yo veo la vida que yo estoy aquí para dar no para poseer no estoy aquí para llenar mi granero de cosas porque luego el señor dice y para que se sirve si hoy voy a pedir tu vida de ti que vas a hacer con todo eso entonces no estoy para poseer estoy para dar y creen ustedes que podemos darle de más al señor nunca le vamos a poder dar de más al señor nunca le vamos a poder dar de más eso es lo que podemos creer nosotros con mentalidad carnal pero en realidad no lo que estaba también diciendo Nicodemo es no estoy aquí para servir a mis propias necesidades y deseos estoy aquí para ser una bendición para otros se digan que propósito para la vida así se ve usted con ese propósito de que yo estoy aquí para ser de bendición para otros yo no estoy aquí para buscar que se suplan mis necesidades y todos mis deseos verdad y yo quiero ser feliz y por eso mis deseos son que yo pueda tener vacaciones cada fin de semana que hermoso sería que un fin de semana pudiera irme yo a la playa y al siguiente semana al bosque y al otro etcétera etcétera ay ese es el deseo de nuestra sociedad hoy en día el placer la comodidad mis necesidades mis deseos son prioridad número uno pero bíblicamente dice el Señor no la razón por la cual te salvé por la cual permito que existas es porque yo quiero que tú seas de bendición para otros muchas veces no vivimos con ese propósito en la vida y por eso es que nos sentimos igual que los de allá afuera que no viven con ese propósito nos sentimos igual ¿por qué? porque es una experiencia diferente por eso el Señor Jesucristo al ver eso dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa le dijo Jesús dijo hoy ha llegado aquí hay evidencias claras de salvación hay frutos dignos de arrepentimiento aquí hoy ha llegado la salvación a esta casa y es que si Saqueo andaba buscando a Jesús ¿verdad? para verlo para conocerlo ¿verdad? y ¿cómo terminó Jesucristo en el versículo 10? porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido entonces el Señor lo andaba buscando también a él y lo salvó y le dio sentido para la vida que es lo que le llamamos el significado de la vida ahí Saqueo pudo comprender cuál era el significado de la vida en cuanto a su identidad ahora sí quedó satisfecho soy un hijo adoptivo de Dios y eso es eso es importante hermanos que entendamos esa palabra adoptivo cuando uno estudia la doctrina de la adopción bíblica es una enseñanza hermosa y qué lástima principalmente que nosotros los mexicanos los hispanos la hayamos hecho como una palabra horrible si ustedes se fijan vean ustedes no tienen más que ver las novelas que no sepa que fue adoptado y todavía hoy en día es la mentalidad hasta del del mexicano cristiano que me han dicho este le diré que fue adoptado no le diré o lo mantenemos en secreto pero qué mal hicieron con adoptar qué mal hizo Dios con adoptarme a mí que no es algo hermoso como luego dicen en cuanto a la adopción decirles sabes que tú no naciste en mi viente pero naciste en mi corazón y te escogí te amé y te adopté así igual que Dios con nosotros nosotros no nacimos físicamente de él pero espiritualmente nos escogió nos amó dice desde antes de la fundación de los siglos y nos escogió y nos adoptó no es algo hermoso la adopción entonces si nosotros podemos tener esa identidad de nosotros mismos decir es que yo soy un hijo de Dios sin merecerlo porque me adoptó me escogió y me adoptó dígame usted si hay otra identidad superior a esta que usted pueda tener no hay otra propósito ahora cuando usted entiende esa identidad y verdaderamente es suya ¿para quién es toda la honra y la gloria? ¿para quién es? usted dígame ¿para quién? para Dios porque él fue el que me adoptó ¿verdad? él fue el que hizo todo el proceso para adoptarme ¿un bebé qué proceso hace para que lo adopten? nada así también Dios hizo todo el proceso para adoptarme y me adoptó entonces mi propósito por el cual yo existo ahora es dar a conocer a mi padre dar a conocer a mi padre si nosotros no tenemos esta identidad ni tenemos este propósito en nuestra vida vamos a estar experimentando la vida igual que los del mundo igual que los del mundo y no se sorprenda de que se sienta igual que los del mundo porque vemos aquí con saqueo que hubo una renovación completa en su vida completa en su vida y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas vamos a orar vamos a inclinar nuestro rostro si usted no ha experimentado el nuevo nacimiento por la gracia de Dios por la fe en Jesucristo Cristo lo quiere salvar en esta hora Cristo quiere entrar a su mundo quiere entrar a su vida quiere entrar a su corazón quiere adoptarlo como su hijo quiere usted lo mismo quiere usted recibir a Jesucristo y darle su vida a su corazón como el hogar de Jesucristo la morada de Jesucristo entonces pídale a Dios llora y dígale Dios perdóname porque reconozco que estoy perdido pero en esta hora abro las puertas de mi vida de mi corazón yo quiero que tú vivas mores en mi Señor hagas tu residencia en mi vida en mi hogar y en todos los ámbitos de mi vida donde donde me muevo que tú seas mi Señor ahí Señor sálvame por tu gracia de esta condición de pecador en el que me encuentro renuévame completamente hazme una persona nueva un hijo tuyo si usted acaba de hacer una oración similar a esta como señal de compromiso a seguir a Cristo en obediencia levante su mano ahí donde está y la puede bajar levantando su mano es decir si yo acabo de entregarle mi vida a Cristo y me comprometo a Jesucristo para vivir una vida nueva bajo su guianza y su poder habrá alguien aquí habrá alguien no todos ya lo han hecho Padre llevar a cabo vivir no tan solo creer lo que escuchamos sino vivirlo Señor guíanos Padre para que no todo quede nada más bajo estas cuatro paredes sino que verdaderamente salga de estas cuatro paredes para hacer la diferencia en nuestra vida allá en el mundo que está perdido sin Cristo y sin esperanza te lo pedimos todo en ese nombre poderoso que es sobre todo nombre en nombre de Jesucristo Amén Amén